¡Suscríbete al canal! Y actúe. Nunca fuiste un buen actor. Entonces, dame el tiempo que necesito, por favor. Y el turno es del premio a la mejor creación en dibujo animado. Y es para... Vamos a ver qué nervios, ¿eh? El premio es para Pepe Medina. ¡Adelante, Pepe! No, no, perdóneme, señor. No, perdóneme, pero aquí hay un error. Escúcheme, yo no quería crear un dibujo. Yo simplemente quería tener un hijo. ¡Qué buen chiste, Pepe! No, no es un chiste. Bueno, está bien, entendemos. Toda creación para un artista es como un hijo. ¿Qué me estás diciendo? No, no, no es como, no es como. Este es mi hijo. Bueno, un aplauso para Pepe. Es un gran artista. ¿Qué artista? Pero vos sos tarado. ¿No te das cuenta lo que te estoy diciendo? Yo no soy un artista. Escúcheme, yo soy un tachero. Un tachero. Que lo único que quería en su vida era tener un hijo. Bueno, un hijo de 3.200. Hay que tomar a la teta. Que dijera, ¡jo! Se da cuenta. Un hijo, un hijo para ponerle el nombre. Para recostarlo en la cama. Se da cuenta para regalarle un sonajero. Para que me haga piso encima. Un hijo. Un hijo como cualquiera de ustedes. Desperda, Pepe. Hijo. Pepe, Pepe, despertá. Es una pesadilla. Soy Marce. Bueno, bueno. ¿Sabés por qué es esa pesadilla? Que te quedaste muy mal con lo de anoche.